FEMAR Asesores Todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera, aún en tiempos de crisis. Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270-2274 y 95270-0400. Antequera. La producción ecológica está certificada por una empresa que adhería a la Junta y ahora eso no la llevamos a la cooperativa que tiene una línea ecológica y la solicitada que la es primero que se utiliza. La transformación es que tienes que dejar de utilizar productos químicos, tanto en abonos como enervicida y fertilizantes y los productos que tienes que utilizar son biológicos. Hablando de que las producciones que vienen abajo, que vienen de esa menos aceituna, nosotros este año la verdad que nos estamos sorprendiendo porque está teniendo más de lo que esperábamos y con el tiempo pues los olivos van creciendo y la producción puede ser exactamente la misma que un olivar que le están metiendo productos químicos. El aceite evidentemente es de mejor calidad y no se puede ni comparar con el otro. Hay que también entender, ¿no? Porque el problema que tenemos ahora mismo en el campo y en la ciudadanía es que no hay una cultura del olivar desarrollada y la gente pues no enciende, ¿no? Entonces, este tipo de aceite, que son un aceite premium, que tiene unos precios más elevados, van a una línea de gente que lo valora más. De hecho, lo que hay que decir es que en el mercado exterior hay mucha demanda de ecológicos y no tenemos y por eso está mal. Eso ha sido la mayor apuesta, ¿no? Sí. Aparte del tema cambio climático y todas esas cosas del perrofraute, como hablábamos, no, pero el tema es el número. Más precios y si llegamos a una producción más o menos igual pues sale. Y es que la campaña se presenta bien, ¿no? La campaña, nosotros vamos a recogerlo rápido porque tenemos tres máquinas recogiendo pero que la campaña se presenta buena. De hecho, nosotros somos los primeros que estamos cogiendo porque este tipo de aceitunas se requieren que pierda algo de rendimiento, que tenga más calidad. Ajá. Es decir, entonces, esto se prevé bien. A ver, cuando lo veamos, ¿cómo sigue? ¿Cómo va? Ok. ¿Hay algunas previsiones? En el ecológico estábamos hablando, los socios que íbamos a llevarla, de unos 750.000 kilos, en principio, pero yo creo que podremos llegar al millón, porque la mayoría de la gente con la lluvia esta última y eso, la producción se va a aumentar. ¿Mejor que el año pasado? Bueno, el año pasado es que no tenemos cifras de ecológico, pero vale, de hecho, lo que tuvimos de aforo el año pasado fueron 600.000 kilos. O sea, que hablamos que este año... También es verdad que la aceituna, como hay mucha pecería, que unos años tienen más o menos, pues ahí te puede despizar un poco. Al ser recolección temprana, conseguimos que el año que viene también podamos tener producción, porque el oligo invierno, a la hora de invierno, se nos la recogía, y ya cuando empieza la primavera, ya no llegas pegándole palos, que era un fallo que había, aparte de la calidad, del daño que tenía los oligos, que por eso se producía la batería, porque había la parte final del oligo donde echaba la aceituna, del año que viene, te la cargaba y entonces, claro, nos la echamos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Luis Cordoba. Gracias. Gracias. Chicos. ¡Gracias! 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 Ocho curioso, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!